Vamos a ir con un último momento porque está Mati, hubo un derrumbe, esto es así. Mati, ¿me escuchás? Sí, Maju, sí, Maju, te escucho perfectamente. Estamos acá en la avenida La Plata y Sarasa y la situación, como ves, es la de trabajando los bomberos en plena emergencia porque ha habido un derrumbe en una obra en construcción. Te cuento que esto era una obra que fue clausurada hace aproximadamente 10 días. En el día de hoy, por lo que me cuentan acá, habrían echado a los operarios y en horas de la tarde se produce este derrumbe que todavía faltan esclarecer las causas, pero bueno, ya se han descartado las víctimas hace minutos nomás. Eso te iba a preguntar, está todo bien. No hay víctimas, está todo bien porque los operarios justamente ya no estaban trabajando, así que no hay ninguna víctima que lamentar. No estaba pasando ninguna persona por la vereda. Acá en una cuadra te cuento que está el predio de San Lorenzo donde se está vacunando. A los mayores de 70 años por parte del gobierno de la ciudad, con lo cual también podría haber sido una situación que podamos encontrar, sí, un movimiento de gente, pero por suerte no lo había en estas horas, que fue aproximadamente a las 5 de la tarde cuando sucedió este hecho. Recordemos que justo a las 5 de la tarde es cuando se deja de vacunar acá en este predio, con lo cual, bueno, la suerte ha acompañado en estos momentos y no hay que lamentar ninguna víctima. Claro. Bueno, así que por suerte, Mati, fue solo un derrumbe y bueno, es una obra que había sido clausurada, ¿no? O sea, evidentemente algo no estaba bien ahí. Sí, solamente tenía un piso. La obra 10 por 20 era la proporción que tenía la obra, no era una obra grande, de esas que podrían, sí, traer, obviamente, un deterioro mucho más grande a los lados e impactar a ambos lados. Pero, por suerte, no es el caso este. Es una obra relativamente pequeña que, como decíamos, había sido clausurada hace 10 días. Claro. O sea que, por suerte, Mati, las casas que están ahí al lado están bien. No sé. Sí, están bien, están bien. Obviamente, mucho movimiento de vecinos en estos casos. Claro, sin susto. Pero la verdad que la situación... Llega todo hasta la vereda. Pero ya está trabajando la guardia de auxilio. Sí, estuvo también la unidad canina, la canueva. Acá, mirá, está podiendo ver a los... Sí, ahí los veíamos. A los caninos. Los molestamos un segundo. Acá estamos con el jefe del operativo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuéntenos la información que disponen hasta el momento. Bueno, minutos antes de las 5 de la tarde. Comando Operativo de Bomberos recibió una llamada de emergencia por un colapso de una estructura, un derrumbe, ante lo cual se desplazan varias estaciones del Corpo de Bomberos de la Ciudad. El Grupo Especial de Rescate, Estación 2 de Bomberos, Búsqueda y Rescate Canina, el puesto de comando móvil de bomberos. Llegado al lugar, lo primero que se hizo fue descartar la posibilidad de existencia de víctimas, tanto dentro de la estructura como algún transeúnte. Logrado eso, después comenzó el trabajo de la Guardia de Auxilio, quien procedió al desmonte de una pared que estaba en riesgo de colapso estructural. ¿Hay algún damnificado por parte de los vecinos o algo así? ¿Alguna posibilidad de estructura que haya tenido rotura por el derrumbe? ¿De los vecinos? ¿Usted se refiere si alguna propiedad lindera sufrió daño? No, no, por el momento no. Igual eso, tanto como las causas que originaron el hecho, es motivo de pericia que se va a hacer en las próximas horas. Era una obra que había sido clausurada, por lo que tenemos entendido. Sí, justamente fue clausurada durante horas de la mañana. Bien. Ah, menos mal. Gracias, eh. Gracias. Mati, gracias. Obviamente cualquier cosita volvemos con vos. Gracias, Matías. Perfecto, más jugos. Hasta luego. Gracias.